Grita, ven, prende la vela, y grita, ven, prende la vela, y lo que está, en Marbella, prende el mar. Estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado de esta Semana Cultural. Tuvimos nuestro festival de danza folclórica, en el cual tuvimos más de 80 artistas en escena de cuatro universidades diferentes. También tuvimos nuestro festival de la canción con 10 participantes, incluidos egresados e incluidos también estudiantes de la comunidad virtual. También tuvimos nuestro octavo encuentro de danza árabe, y tuvieron 142 niñas en escena, 142 bailarinas, trayendo lo mejor de 8 universidades que estuvieron con nosotros en este encuentro. ¡Gracias! También realizamos nuestro séptimo encuentro cultural virtual, la oportunidad para que 52 estudiantes de diferentes ciudades del país enviaran sus trabajos en ensayo, cuento, poesía, canto y fotografía, y así exponerlos a través de la plataforma, creando nuestro museo virtual, para que todos ustedes admiren el arte de la gran comunidad gran colombiana. Nos encontramos en la sede de la calle 65, muy contentos de traer nuestra exposición de arte, de traer nuestro poliar, el séptimo poliar, con 40 obras y más de 18 expositores. Estamos orgullosos de que vivamos la cultura poli, de que vivamos nuestra universidad, que sigamos haciendo lazos fuertes, lazos para toda la vida. ¡Gracias!